Bueno, vamos a aprovechar este que bajó un poquito el tono de la música y las pruebas de sonido aquí en esta expo para conversar con nuestro amigo John, que no me ha encontrado después de tantos años. Está súper bien John, huemosísimo. Hemos estado pelando fuera de cámara, conociéndonos, reconociéndonos. Y nos estás contando qué es lo que estás haciendo hoy día en Salamanca, que es muy interesante lo que nos has contado. Cuéntanos un poquito. Primero que todo, saludarte, Alba María, y también a Juan Pablo, amigos de mucho tiempo, y saludar a todos los amigos que nos están viendo. Yo estoy a cargo de gestión cultural en el Centro Cultural Santa Rosa, un lugar que tiene mucha historia, porque es una escuela que se fundó en el año 33, y estuvo cerrada durante 30 años, hasta que los vecinos decidieron tomarse la escuela, ¿no es cierto?, para crear un centro cultural. Santa Rosa es un lugar que está como a 10 minutos del centro de Salamanca, tiene mucha historia, ahí comenzó la reforma agraria. Este lugar también, que esta escuela, es del movimiento Bauhaus, que es un movimiento que se creó en el año 19, y en Alemania. Esa es la estructura del Bauhaus, que es de forma cúbica, muy simple, con una torre, ¿no es cierto?, que puede ser un campanario o hasta para bandera, y se logró nuevamente abrir para Centro Cultural. Muy lindo, muy lindo, porque los vecinos están orgullosos, a mí hubo una licitación pública en la municipalidad, y me tocó ser el gestor cultural que se hizo cargo de este proyecto. El ganado de esa licitación, ¿eh? Así es, nos presentamos 13 profesionales, yo tengo la satisfacción de decir que estudié gestión cultural en la casona de Meso Antunes, un amigo tuyo, muy querido, ¿no es cierto? Recién cumplió 100 años también, ¿no es cierto? Exactamente, en la reina, y como parte de mi currículum de profesor, de productor, también experto en marketing, y eso es lo que he puesto en satisfacción ahí, con mucha satisfacción personal en el Centro Cultural Santa Rosa. ¿Estás poniendo todo tu conocimiento entonces al servicio ahora de Salamanca? De Salamanca, sí. Es destacadísimo nuestro hecho amado. Así es, sobre todo la cultura. Mi batalla en este minuto es convencer a muchos autoridades para que le pongan énfasis a la cultura. Siento yo que ahí está el futuro de los pueblos. La cultura y el deporte para mí son satisfacción y estoy como una bandera de lucha, invitando, una lucha en donde invitamos a todos que se unan. En el deporte estamos también porque me eligieron presidente de la Asociación de Fútbol de Salamanca. Pudimos instaurar el tema estadios, que era un tema que no estaba en la opinión pública ni en los proyectos de la municipalidad ni de la minera, pero pudimos instaurarlo y ahora armamos un proyecto de gestión que es nuevos estadios para Salamanca. Así que ya hemos tenido reuniones, ya tenemos programado la construcción de cuatro estadios para Salamanca porque falta infraestructura deportiva. Así que en eso estoy, Alba María, cultura y deporte. Me parece que esos estadios tienen solamente fútbol o también tienen básquetbol, podrían tener hasta cancha de tenis. Mire, ahora para comenzar sería para el fútbol y también como centro para la comunidad. Independientemente que esté administrado por uno de nuestros clubes, pero es para la comunidad. ¿Para la actividad de la comunidad también? De la comunidad, sí. Por ejemplo, en Quelen Alto, los niños de los colegios van a hacer deporte ahí. Hay dos clubes que también van a hacer deporte ahí. También la señora de los centros de madre para hacer todo lo que es su actividad deportiva. Y eso en cada una de las localidades. Por eso que en la primera reunión invitamos al Ceremi de Deporte, quien nos abrió todo un mundo en relación al financiamiento por la Ley de Donaciones Deportivas y también por los CORE, todo el gobierno regional. Así que ahora estamos viendo cuánto vale, de cuánto estamos hablando. Invitamos ahí a la minera de los Pelambres también para que se uniera a este proyecto y de saber cuánto valen, vamos a ver cuánto aportan ellos como empresa privada y cuánto aporta el gobierno regional. Claro, porque en deporte tenemos, aparte de, tenemos también la posibilidad de una piscina, la posibilidad de patinaje. También los niños están muy entusiasmados con eso. También las pistas de recortarnos, ¿cierto? Para hacer todo lo que es atletismo. La idea sería, ojalá, lograr al complejo deportivo donde se puedan hacer varios deportes. Pero inicialmente es el fútbol porque es ahí donde están, son estas canchas que son de tierra, que ahora queremos poner una carpeta inicialmente, más cierre perimetral y la iluminación, que es muy importante. Porque te cuento algo, María, que nuestra asociación tiene siete series que van de los niños de 8 a 13 años, seguimos con los jóvenes, las mujeres, la primera serie, la segunda serie y los seniors, que son 35 hacia 45 y super seniors, sobre 45 años. Entonces, es por eso que comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos muy tarde. Así que es muy necesario que estos recintos tengan la iluminación también. Claro, eso es muy importante. Exactamente. Pero de todas maneras va creciendo, eso va, de a poquito se van desarrollando, van creciendo las canchas. Exactamente. En una segunda etapa vienen las graderías y vienen también los camarines, ¿no es cierto? Porque ahora todas las canchas tienen camarines básicos, así que se van a implementar, digamos, se van a arreglar, pero luego ya se va a ver que sea ya definitivo. Bueno, hablamos ahora ya entonces de la Santa Rosa, ¿no es cierto? Hablamos del fútbol y ahora hablamos de la televisión, porque también estás ahora de ejecutivo y de presentador en televisión, te hemos idealizado. Sí, sí. Bueno, yo soy inquieto de naturaleza. A mí me gusta hacer muchas cosas a la vez y he sido así toda la vida. Manejo mi tiempo, como estudié pedagogía soy profesor y uno como profesor hace muchas cosas a la vez. Sí, estamos ahí con Canal 4, Salamanca Televisión. Estamos ahora en un desarrollo de ese medio de comunicación, que es el único canal de aire que hay en Salamanca. Ahora pusimos una antena en la localidad de Chillepin, la segunda comunidad más importante en habitantes, digamos. Tiene mucho movimiento y en esta semana ya vamos a comenzar a transmitir ahí para los habitantes de esa localidad y todo el Valle Alto, ¿ya? Así que siempre yo digo lo siguiente, si ustedes tienen una idea que quieran desarrollar, bienvenido sea, ¿no es cierto? Cae en una mesa de trabajo y vemos si puede transformarse en un programa de televisión. Es magnífico, magnífico. ¿No es cierto? Yo creo que mucho tiene que hacer y mucho va a conversar de cultura en ese canal, de deporte. O sea, tú tienes todas las áreas ahí que se pueden llevar a la televisión. Esa es la idea, sí. Por ejemplo, también me han hablado de los discapacitados, porque la inclusión es muy importante también, que nos tiene que motivar a todos y dar a conocer sus actividades, también motivarnos, ¿cierto? Saber qué está pasando. Y también hemos estado haciendo con el tema de turismo también, importante en Salamanca, buscando lugares que sean también inclusivos para ellos, que no tengan problemas de entrar a un restaurante, a una residencial, a un hotel. O sea, hacer caminatas. Hacer caminatas, sí, exactamente. Hay un plan especial de hacer turismo para la gente con discapacidad, que pueda llegar y que pueda tener las mismas oportunidades de todo el mundo, porque la verdad es que somos todos iguales y hago un llamado para los empresarios que quisieran unirse a esto, que también es importante que nos unamos en eso. Exacto. Bueno, ahora teniéndote en Salamanca, vamos a unirnos a través de la televisión, de todas maneras, porque creo que el CHOAPA hay que unirlo. Así es. Es una provincia muy enorme y con mucha riqueza cultural, sobre todo. Mucho artista, mucho gestor. Tenemos los petroglifos más importantes de Chile, están en Salamanca. Exactamente, sí. En ese sentido, bueno, Salamanca es parte de esta provincia y yo siento que somos una provincia privilegiada. Estamos muy bien ubicados porque estamos cerca de las grandes urbes que son Santiago, Valparaíso Viña y Coquimbo La Serena, en donde se concentra la mayor cantidad de turistas, no es cierto, gente que nos visita de todo el mundo. Por eso que tenemos que dar a conocer que existimos. Exactamente. No es cierto, esta es la puerta de entrada a la región. Todos pasan por aquí, pero queremos que se queden a un par de días para conocer de mar a cordillera. Exacto. Porque en un día se puede estar tanto en el mar como en la cordillera. Estamos a 83 kilómetros de Salamanca, así que es una gran oportunidad. En una hora y media estamos arriba, en la cordillera estamos en el mar. Exacto. Yo creo que ya estamos viendo la luz, sobre todo lo que es como destino turístico. Salamanca, Canela y Yapel, Los Vilos tienen un gran endejo de oportunidades. Yo siempre digo que estamos a tres horas y media, tres horas de Santiago, Viña, Valparaíso, La Serena y Coquimbo. Y por qué no venir por el día. Si la familia se viene a las 8 de la mañana, almuerza en Salamanca o en Canela o en Los Vilos, en Illapel y tiene toda la tarde para visitar. No es cierto, ya después de las 8 o 9 ya pueden volver tranquilamente a su casa. Con una carretera con cuatro pistas, que no hay problema. Exactamente, también contento porque se está abriendo acá la puerta, aquí en Los Vilos, no es cierto, para lo que es Illapel, Salamanca, Canela y todo el interior, con este trébol que se está haciendo ahí por gestión de las autoridades, no es cierto, y un anhelo de hace mucho tiempo que teníamos nosotros como Comuna. Exactamente. Bueno, y aquí estamos en esta Expo Choapa donde pudimos encontrarnos y que ha sido una excelente, yo felicito a lo organizado, felicito al gobernador, porque realmente se lo pudió echar para acá a Los Vilos y permite que Los Vilos de alguna manera esté vivo en este minuto. Exactamente, sí. Mira, yo creo que siempre es bueno descentralizar, ¿no es cierto? Es algo que nosotros estamos haciendo en Salamanca también, que no todo ocurra en el centro de la plaza, sino que también las 33 localidades que tiene Salamanca, es muy amplio, son tres valles, 33 localidades, por eso que nosotros cuando decimos que estos niños que vienen muy alejados de la zona rural, son salamanquinos y tienen las mismas oportunidades que todos. Y siento que nosotros como provincia nos tenemos que unir, ya estamos creando una red de cultura, me ha tocado a mí ir a hablar con la Casa de la Cultura de Yapel, aquí mismo estuve también hablando con el encargado, hicimos muy buena alianza, también en Monte Aranda estuve hace unos pocos días y esta semana voy a Canela. Mira, ¿en qué coincidimos? Por ejemplo, que el teatro está muy débil, las artes escénicas, están muy débiles. Aquí hay un nuevo teatro muy bueno, sí, hay que tener algo, ¿no es cierto?, por las otras comunas, hay que traer entre todos los centros culturales o las municipalidades, traer una gran obra de teatro o varias, también traer ballet, ¿no es cierto?, sería muy lindo ver un ballet aquí en Illapele o en la Plaza de Salamanca o en Los Pilos. Le vamos a mostrar uno que traía el eminero a Filambre hace algunos años atrás, que poníamos justamente aquí en este sector, maravilloso, porque venían del Teatro Municipal de Santiago. Esa es la idea. Maravilloso. Hay que pedirme a la minera de nuevo que suerte. Si yo no traía, te digo que es extraordinario. Sí, mira, lo que yo digo siempre es que hay que conversar, ¿no es cierto?, hay que tener mesas de trabajo, hay que unir a la gente, a las autoridades, hay que unir al empresario. Nosotros en Salamanca tenemos una gran minera que es el Minera de los Pelambes, pero alrededor de ellos hay más de 30 empresas colaboradoras que prestan servicios y que también deben tener presente la responsabilidad social empresarial. Es decir, ¿cómo me vinculo, cómo me uno a la comunidad? ¿Por qué me tengo que llevar toda la utilidad? ¿O por qué tengo que pagar todos los impuestos al Estado? Dejemos algo también en la comuna, ¿no es cierto?, y ahí vamos a ver cómo esta convivencia a la cual yo estoy invitando y te agradezco a ti, Alba María, por darme la oportunidad de dirigirme a los televidentes, unámonos para que podamos hacer cosas en conjunto, todos, desde donde estemos. Si usted está en su casa, si usted está en una empresa, si usted está en la autoridad, si usted está, yo le digo desde el que barre, ¿no es cierto?, porque el que barre debe saber también el taxista, dónde mando mis amigos turistas, dónde, si me preguntan, primero que preguntan los taxistas. ¿No es cierto? Así que te agradezco por esta oportunidad que me da para dar a conocer este mensaje para la provincia. Tú puedes contar con nosotros porque estamos en la misma, la verdad es que esa guapa tiene que brillar como corresponde, tenemos posiciones de todo, de todo lo que se nos ocurra. Exactamente. No está faltando aquí en Los Vilos nomás un observatorio, digo yo, ¿ah? Sí. Aquí en Chioma nos está faltando un observatorio. Exactamente, sí. Mira, qué bueno que tú me mencionas, ya acabo de terminar un curso de astronomía, recién terminó hace una semana, contento porque se abre todo un mundo, ¿no es cierto?, y en ese sentido hay que decir que la contaminación lumínica ya llegó en demasía a lo que es la Serena, Coquimbo, Vicuña, que es donde están los principales observatorios, pero acá Los Vilos, Yapé, Salamanca, Canela, tenemos todavía los cielos más despejados de Chile, por lo tanto es una gran oportunidad y además estamos más cerca de Santiago, más cerca de Viña, para que vengan a observar los cielos acá. Te cuento que a mí me tocó la constelación Carina, ya, que esta que cruza toda la Vía Láctea, es la que más brilla y nosotros no sabemos, porque cuando vienen las personas aquí, ven este cielo maravilloso, ¿no es cierto?, despejado total y se asombran con estas estrellas que se nos vienen encima. Entonces hay que contarle constelaciones, los astros, los planetas, las estrellas, qué pasa con eso. Así que ahí está nuestro futuro, en el cielo. Así es, así es. Bueno, y también nosotros acá tenemos un sitio que era uno de los sitios más antiguos arqueológicos del hombre paleoindio, 12.000 años, está aquí en Los Vilos. Mucha riqueza cultural que tenemos que llegar a que todo el chuaño lo conozca. Así es, sí. Entonces nosotros mismos tenemos que saber qué es lo que tenemos. También, exacto. Así es, sí. Tenemos que también decirle a los amigos que nos están viendo que ellos pueden venir y se van a encontrar con muchos vestigios nuestros pueblos originarios. Invitamos a contemplar, porque ver los petroglifos no significa ponerse en el lugar de esa persona que hizo ese dibujo hace miles de años atrás, que lo movió para hacer ese dibujo, contemplar, reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones, que es lo que invitamos siempre a los niños y a los jóvenes. También una tarea personal es que siento que como adultos tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños, con los jóvenes, de insertarlos, ¿no es cierto?, en el quehacer cotidiano y además dejar un poquito la tecnología de lado porque ya no conversan mucho. Entonces estamos con una campaña de no regalarles un teléfono, sino que regalarles un instrumento musical, una guitarra puede ser, ¿no es cierto?, y van a ver cómo los niños van a descubrir todo un mundo van a volver al diálogo, a la conversación y dejar porque el teléfono como que... No, yo, así como lo hacíamos en el programa con Emerson Túnez, que era a recreo, a recreo, le regalábamos carpetas y lápices de colores y los niños mandaban los dibujos y eran premiados esos dibujos. No, al niño hay que darle a su espacio de que sea creativo y que tenga una actitud de contemplación y una actitud de pregunta así mismo, de que dónde viene esto, dónde viene el otro. Oye, y los niños de Salamanca yo creo que hay muchos que no conocen el mar. Exactamente, sí. Hay que traerlos al mar. Y también, porque estamos cerca, estamos a una hora, ¿no es cierto?, hay que hacer proyectos, hay que hacer alianzas, hay que motivar a las autoridades, hay que motivar también a los empresarios, ¿no es cierto?, que de repente no hay cómo movilizarse, pero qué satisfacción para ese gerente que le dice, ya, yo le aporto con la movilización, yo le aporto con la colación, ¿no es cierto?, y tenemos una cantidad de niños felices que se les abre a todo el mundo. Tenemos 12 meses para poder traer a niños a pasear. Exactamente, sí. Oye, tenemos tanto que conversar, yo no espero que no nos... Hagamos un ciclo de programas con algunos invitados. No, lógico, pero encantado. Y al final que firmen un convenio. Eso, bien obligado. No, de todas maneras. Sí, 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 estamos firmando convenios con los centros culturales de la provincia, estamos también firmando acuerdos con el tema del deporte para las donaciones, porque hay donaciones deportivas, culturales y sociales. Entonces, los impuestos no tienen por qué irse a Santiago, ¿no es cierto?, que se queden en la comuna, se hacen una obra social, cultural o deportiva, importante para la comunidad. Bueno, y el último tema que lo vamos a dejar para con algún experto, el tema del medio ambiente, que es un problema de todos nosotros. Un problema nuestro, sí. No es solamente de hablar de que se contamina o que no se bota la basura, sino que definitivamente no estamos cuidando hermanos, no estamos cuidando nada, los animales andan sueltos. O sea, yo, la verdad, la verdad es que estamos teniendo, estamos siendo muy desinteresados de lo que nos rodea. Así es. Y la naturaleza que nos rodea hay que cuidarla. Ese es otro tema que tenemos que hablar. Ese es otro tema, sí, porque ahí también hay que pensar en el futuro. Cuando hablamos de estos niños, nosotros tenemos la responsabilidad de dejarles un futuro donde ellos puedan comer comida sana. También estamos trabajando con eso, con el mercado de la tierra. Este año, mira, me tocó ir ahí a Santiago a un encuentro de mercados de la tierra y también cualquier persona se puede unir. No solamente tiene que producir, también personas como yo que colaboramos a difundir lo que es slow food, que es comida lenta, comida sana, ¿no es cierto?, en donde vamos a comenzar con los colegios para meterlos en esta filosofía de alimentación sana y saludable. Así que eso, tenemos muchas tareas. No, y te voy a presentar a un amigo que está más o menos lo mismo, pero de otra parte, así que yo creo que tenemos potente mesa. Sí, perfecta. Sí, ahora nosotros en el Centro Cultural vamos a hacer un encuentro provincial de centros culturales y por eso que ahí te vamos a ir informando, porque tenemos que juntarnos, unirnos y tener tareas en común para la provincia. Tú nos mandas muy chance las notas de allá, nos encantaba. Nosotros ponemos todo acá. Y la gente de Pichiangui, que se está moviendo muy bien también. Hay que destacar la localidad de Pichiangui, en Caimane, que estamos un poco desconectados, pero ellos se mueven mucho porque ahí está Monteranda, en Caimane. Ahí está Monteranda, sí. Ahí en Pichiangui se está haciendo también un trabajo importante y yo creo que vamos a poder tener también una pequeña sede cultural allá. Hay un empresario allá, un dueño de las tierras que está absolutamente comprometido con ponerse con un espacio. Mira, me parece muy bien. Así que es muy bonito. Y hay que destacar ese tipo de iniciativas para que otros se motiven. Exactamente. Muchas gracias, Ana María, por tus palabras. Me motivan y invitar a los amigos también que se involucren en lo que está sucediendo en su entorno inmediatamente y luego en su comunidad. Cada granito de arena hace algo aquí. Así es. Muchas gracias, Ana. Gracias.